Hey, 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 payday, a ver, venga Eh, me acabo de dar cuenta de una cosa Me salen en inglés los subtítulos ahora Ya, ya vi ¿Y eso? Siempre me han salido en inglés ¿A mí en español? ¿Cómo que en inglés? Mira, menos cámaras Bueno, cámaras Y hospital, tío, hospital está en español ¿Qué que sabremos? ¿No sabremos qué tenemos que hacer? Hostia, vamos a un hospital Hostia Vale, no saquéis el ánimo Me siento importante Hola señora, ¿me puedes decir dónde está el señor Manolo? ¡Acáchate, puta! A destruir las cámaras ¿Quién ha sido? Te reviento, eh Destruir las cámaras Yo estoy cogiendo rehenas Tienes razón, este lo pone en inglés Yo cojo la sirena Ahora, venga Pero queréis parar la sirena Macho, ¿tan difícil era eso? ¿Dónde hay que...? Yo vengo de ahí, pero... Ah, a vosotros os ha dejado y a mí no Hostia, ya hay gente ahí detrás, eh A ver Uy Pero tío, ¿qué vamos a robar en un hospital? ¿Cocaína? Guau Reflejos, tío Aprende Watch Dogs Yo qué sé A lo mejor vamos a robar a los pacientes que están muriéndose Yo qué sé A lo mejor somos drogatas ¡Danos un corazón! ¡Lol! ¡Que vienen! ¡Lol! Hola señor del SWAT Joder, tío, qué rápido viene aquí la policía, ¿no? La policía gorda, querrán decir No, la policía en sí Voy a coger la escopeta Ya que la hemos desbloqueado Ya ves Me gusta ¡Pah! Tío, mola mucho la escopeta Ya ves ¡Lol! Me ha agachado A ver, tío, ¿qué le queda esto? Ah, se ha parado Mantén para que vaya la escopeta Tío, la sierra es un putocito Pero tío, si es una puerta de mierda Sí, eso me rompe enseguida con nada No veo, no veo Venga No, si ya ruedas Por culo ¡Hostias! Eh, puta silla Tío, y yo me he torpechado también Ah, mira, pone debajo lo que falta ¿Pero qué? ¡No! Toma En el pecho En el pechamen Es tuyo, André Recargo ¡Hostia! ¡Hay tres! ¡Guay! Una triple baja con la escopeta Tío, va por la amistad todavía Uy, Dios Hay un Jüngerdaut en el medio ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, tío, el tío de las escopetas hoy. ¡Joder! ¿Otro ha caído? Madre mía, estamos cayendo como moscas, ¿eh? Madre mía. ¡Guau, tío! Son dos en el suelo. Yo no puedo salvar tanto. ¡No, no, no! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Talgo a uno! ¡Talgo a uno! No he caído yo, tío. ¡Guau, pues yo no sé cómo salvaros. Soy yo solo. Bueno. ¿Qué ha ocurrido? ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Eh, no! ¡No! ¡He caído! ¡Joder, tío! No tengo muni. Pero, tío, ¿cómo he caído? Tío cayendo. ¡Hostia! ¡Para! ¡Cierra! Disparo, reo, al humo. A ver si le doy algo. Material de la misión obtenido. Tienes que abrir la puerta. ¿Qué estamos? ¿Los cuatro o solo somos dos ahora? ¡Uf! Dime que no hay nadie ahora, por favor. ¡Guau, tío! ¡Corre esto, tío! ¡Ah, hay que quitarle sangre! La tengo. ¿A ese? Sí, la tengo, la tengo. ¿Ahora qué? ¡Es que tío está en inglés! ¡Coge más, coge más! ¿Más sangre? Sí, sí, acércate y cógela. ¡Puartío, tienes razón! ¡Ciertos están en español! Vale, ya tengo más sangre. Funka Time ha dicho uno. ¡Es la hora! ¿Y ahora? No sé. ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡No, no vayáis por ahí! No veo a nadie. ¿No has visto el boquete, Caneto? Sí, sí, por eso me he caído yo. ¡Más por aquí! A ver qué tal. ¡Joder! Mal en todas las faldas. ¡Suscríbete como hostia también! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡El del taser! ¡Ah, hay que ponerlo aquí! ¡Ya está, ya está! ¡Ya lo he puesto yo! ¡Ah, bueno! No es por aquí. ¡No! ¡Vamos sangre, vamos! ¡Estáis ahí! ¡Se ha roto el bote! ¡Cada uno está en un sitio! ¡Joder! ¡Me han acorralado! ¡Voy a morir! ¡Me han acorralado los polis! ¡Estoy en los de la sangre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tío, de repente me giro y sal lleno de polis! ¡Venga! ¡Van, der, es que me han cargado unos cuantos! ¡Voy a morir recordadme como un héroe! ¡No morirás! ¡Uy, Dios! ¡Sí, vas a morir! ¡Eso, pues recordadme como un héroe! ¡Mira detrás! ¡No, no, no eres tú! ¡No, no eres tú! ¡No, no eres tú! ¡No, no eres tú! ¡No, no eres tú! ¡Aquí, vale! ¡Soy contigo! ¡Joder! ¡Qué peña! ¡Es que hay mucho ahí, eh! ¡Ahí, ahí, recarga! ¿Has cogido otra multa de sangre? ¡No! ¡Uy, Dios! ¡Oh, menos mal! ¡Ha revivido otro! ¡Yo hay que coger la sangre! ¡Hay que coger la sangre! ¡Llevarla allí! ¡Jubiles muertos! ¡Plato de negociación! ¡Y segundos! ¡Ahí, dispara! ¡Ya estás! ¡Ya ha caído otro! ¡Ha caído los dos! ¿Qué, estoy yo solo? ¡Sí, no os ha ido, no os ha ido! ¡No, no! ¡Que estoy huyendo, tú! ¡Ah! ¡Pero queda alguien levantado, no! ¡Claro! ¡Joder, Andrés! ¡Que, tío, son muchos! ¡Es caro! ¡Sí, puedo te ayudar! ¡Vamos, disparad! ¡Que, tío, somos dos ahora mismo! ¡No, no, no! ¡Tío, ¿dónde? Tío, es lo mismo que tú, ¿eh? Así que... ¡Ostras! ¡Es que, tío! ¡No veo una mierda! ¡Támate! ¡Mi esposa! ¡Mi esposa! ¡Pua, tío! ¡Es que... ¡Pfff! ¡Detrás, Andrés! ¡Detrás! ¡Calla, tío! ¡No me pongas más nervioso! ¡No te ayudo, tío! ¡Muy bien! ¡Vamos, como un chivalry! ¡Uff! ¡No me gustan, a veces! ¡Ah, te ha dicho, guys! ¡Muy buena! ¡Ya no hay ninguno! ¡No! ¡Hasta que vuelvan! ¡Uh! ¡Meo! ¡Es que, tío! ¡Sálvame! Buah, es que tío, ¿cuándo queda para que te levantes? ¿Qué? Que ¿cuándo queda para que vuelvas? ¡Hostias! 40 segundos ¿Aún? Va, va, va Ahí Andrés Cogiendo cocaína Y porque no hace es un cóctel monoshock Acaído, ¿no? 10 segundos Voy a esperarme a que salgas ¿El otro no sale o qué? O bueno, es que también ha caído, ¿no? Va conmigo 4, 3, 2, 1 0 Y ese 0 Ya estoy Vale Andrés Ahí, a la izquierda Vamos a cruzar Hola, mangro Dame sangre Call the elevator Llama al ascensor ¿Has visto mi inglés, Andrés? Sí ¡No puedo nada! ¡Hostias! 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 ¡Uy! Se me ha tirado a la cara Gracias Jose, vete otra vez y abandóname aquí ¿Por qué? Pero si estoy contigo Te está recargando Mira, como ahora Vale, tú da y yo aquí No, 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 por favor No tengo muni No, me han electrocutado De ese iba huyendo yo ¿Dónde? Me están disparando y no veo a nadie Tío, yo solo he electrocutado Me he caído, tío, pero ¿cómo? Me he caído No veo una mierda ¿Qué somos, dos? Tío, todavía estoy electrocutado No No, tío Ha entrado el otro Tío, si me pone que tengo toda la vida Buah, tío, ¿cómo para intentarlo? Tío, ¿en serio? ¿Qué soy arrestado? Es que, tío, no podía Era imposible ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir al elevador Llamar al asesor Vamos Reputación 13 Vamos, Andrés Ay, de ahí Claro, tío Hostia, ¿qué cojones? ¡No! Gol Tienes uno delante A ver, es lo mismo que yo, ¿no? No sé en cuanto se enciende la luz No veo nada No veo nada Uno, otro Ha vuelto la luz Han derribado a UDA Me haría yo detrás de ti Ya, por si va alguien Ten tus ojos La que hemos liado aquí en el hospital Sanidad Pública Detrás, Andrés Tienes uno con escudo Ya, por eso me he metido aquí Porque no podía matarle Tío, es que no puedo matarle yo solo Es que, tío ¡Ustias! Ahí Ah, no No he muerto yo antes ahí Tío, mira ese poli El poli, el poli antes El poli ¿Qué es que había ahí? Hay que rebajar a la hora Lo he visto Pero el ati no Tío, ¿qué hay que hacer? Tío, ha pasado ahora Por aquí un avión No sé ya ¿Has oído? Sí ¿Es del juego o tú? No, del juego no Sí No, no, no Que no es del juego No ¿Qué por detrás? Ahí Otra vez la luz Se fue la luz Ahora sí Ahora sí Ahora sí que tenéis metal En el arma Ah, los elevadores son eso Lo de la luz Lo que hemos visto ahí Lo has visto, ¿no? ¿Te ha aparecido? No Es que no miras Vergüenza Está allí Ustedes se dejo un segundo, ¿eh? A ver Usted tiene cáncer No 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 Si tienes un cable de la gente, puedes eliminar el reforzado para que se acupecara a la gente. Y asesco a la hostia también. ¡Hace el power! ¡Subre el vuelo! ¡Apúrlo! ¡Ah! ¡Esta es una ruta de la moneda en nuestro plan! ¡No! ¡Fuck! ¡Arr! ¡Apúrlo! 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 ¡Chase es de la cálera! ¡Apúrlo! 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 ¡Croke down! As soon as we have at least 2 validated samples in there, it's time to get moving. I've got it. ¡Apúrlo! ¡Apúrlo! ¡Lláffle! ¡Ustiaos! ¡Apúrlo! 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 ¡HEU accomplishments! Mi mamá. Mi mamá, mi mamá ¡Vamos ahí! ¡Corre! ¡Ay, Bey! ¡Señor agente! ¡Joder! ¡No! ¡Me he caído! ¡Recordadme como un héroe! Tío, con las medicinas que hay aquí no puedo curarme Ya ves Ah, estamos en el ascensor ¿No estás tú, Andrés? ¡Venid a mí! ¡Salvadme! ¡Higos de puta! 8 segundos, ya no llego 4, 3, 2, 1 ¡Oh, ya balas! Estamos en el ascensor Voy a recargar todas mis armas No sé qué dice 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 Oh, oh Uy Ah, muy bien, tío Estamos... No, es que estamos en un hospital Que está lleno de polis Y lo primero es subir por el ascensor, ¿no? Yo sólo digo una cosa... Sólo voy a decir una cosa Y es... Que cuando estabas tú muerto Sólo había dos vivos Y yo era uno de los dos ¿Está volando? ¿Yo? No sé qué es la vida Nosotros estamos ahí rushing por la ropa Sí Creo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ustío! ¡Pulling de misil! ¡Ah, muy buena! Muy buena Nos están disparando misiles ¡Buenos! ¡Chicos, chicos! ¡No! ¡Depende, desfumulan las reglitas! No, se está cayendo la suerte Vamos a morir todos Yo no estoy Ostia, lol ¿Estás bien? ¿Ves algo raro? Hora de escapar ¿Y cómo salgo? Yo qué sé Tío, qué bobo Necesitas una palanca 54, 53 segundos, corre Pero corre Yo me he caído ahora, tío Es que siempre me caigo al final Venga, tío Necesitas una palanca, tío Buscad, corre Tío, queden 31 segundos Ah, ahora sí, ¿no? Venga, corre Corre Oh Ostia Joder Cabrones ¿Me abandonasteis? No sé qué hemos vendido Pero tenemos un huevo de pasta 700.000 Que conste que Gran parte de la ayuda ha sido por mí Gran parte de Tío, te queremos Te visitaré en el hospital No, en el hospital, no En la cárcel, cabrones Récord de víctimas especiales 12 Me he cargado a 12 De los gordos Yo A7 12 me he cargado yo Disparos en la cabeza 37, ¿sabes? ¿Cuántas víctimas has hecho en total? Ué Ué 78 132 Ué ¿Y cuántas veces has caído? Eh Derribos 3 ¿3? ¿Solo? Sí, me pone 3 Derribos Sufridos 3 Ay Madre mía Disparos en la cabeza ¿Aún? Sí, he matado He matado civiles ¿Sí? ¿Dónde lo pone? Civiles muertos 1 Menos 35.000 dólares Ah, ahí también me lo pone Pero tío Que hemos robado Pero será de todo el equipo Pero que hemos robado No sé A lo mejor la sangre del tío o algo ¿Y eso vale tanta pasta? No sé, a lo mejor era cáncer o algo O el ébola y estamos distribuyéndolo Pero tío, ¿por qué siempre me caigo en la última oleada? Cuando ya no hay que hacer nada Siempre es igual para mí Cuando es huir solo Cuando solo es huir Yo lo hago todo Me muero Ah, yo iré por ti Cago en Puta vida, Tete Joder, el Funka Cómo ha subido de nivel ¿Y tú? Ya Madre mía Qué desastre de persona Ha subido solamente un prestigio Tú Doy pene Bueno, pues lo dejaremos por aquí Hola